Música Bueno, aquí está Remi Remi, buenos días Buenos días, pensé que estaba Buenos días, buenas noches, porque esto es de noche Mira nada Está muy oscuro aquí Aquí Cosme, el segundo de a bordo Adiós, adiós Más que no llega el Capi todavía El Capitán no ha llegado Adiós Adiós Música 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 Música